Tuve que ir a conocerle a su colegio, a su castola. La verdad que era una situación súper tensa. No sabías cuál te iba a tocar, se iban levantando. Veías las carillas que se les ponían cuando decían su nombre y el tuyo. El primer día de presentación eso no pudo venir y aún tenían más nervios. A ver, yo se lo veía en la cara, que cuando llegaba yo a su casa a buscarla, ella bajaba con una sonrisa de oreja a oreja. Las personas adultas tendemos a ser más recelosas, pero un niño te facilita ese camino. Al principio sí que era un poco más protestón. Mentía mucho. También me tocó un chique así un poco más tímido. Desde el principio al final sí que he visto un gran cambio. En mi caso creo que al final me dejaba de mentir, me dejaba de... yo creo que sí. Todos teníamos mucho miedo a cuando terminase este proyecto si los niños se iban a sentir abandonados. El momento más difícil para mí fue explicarle que se acababa. La despedida fue, estábamos ahí todos llorando y fue muy complicado. Aprende saber que hay gente que no necesita nada, como estos niños que lo único que necesitan es salir a la calle para ser felices. Si tienes que convertirte en alguna persona, ¿en quién te convertirías? Y me dijo, ¿puedo decir tu nombre? Tú no sabes, ya te digo, cuando me dijo que trimestre a trimestre, que estaba probando todas, porque el repito sexto y estaba probando todas, la alegría que me llevaba yo... A mí me tocó. A mí me tocó bastante porque ya te digo que no había vivido ese tipo de situaciones y para mí fue... Aprendí muchísimo de la niña. Yo creo que ella de mí también, pero yo aprendí mucho de ella. Con pequeños gestos, pues hace grandes cosas. Se le ayuda de una manera impresionante. Así que es, no es esto, es como animar a la gente a que se apunte.